que esté acá esta mañana con nosotros y también a David Ruiz, que es primo de esta mujer desaparecida de 48 años. ¿Por qué sospechan puntualmente de la pareja o de la expareja? Te quiero preguntar, César, pero comencemos por el día que ella desaparece. Ella llega a Chile hace 8 años a trabajar. Así es. Había tenido una vida normal. Una vida normal. Era muy comunicativa con nosotros. Cada instante que ella pasaba de su vida, en su trabajo también, muchas veces nos decía, no les puedo hablar porque ahorita estoy trabajando y ya después conversamos. Pero siempre se contactaba constantemente. Siempre se contactaba con nosotros constantemente. En el día creo que era unas 3 hasta 4 veces, el tiempo necesario que ella podía nomás. Ese 19 de enero, ¿ella estaba trabajando? Sí, claro. Bueno, ella nos comentó que iba a trabajar ese día porque su jefa se lo pidió, ¿no? Porque normalmente ella trabaja algo de lunes a viernes o tres días, ¿no? Entonces, la última comunicación que tuvimos con ella fue el día 19, que fue sábado, en horas de 10, 22 y 15 casi, hora de Chile, ¿no? Hora chilena. Entonces, donde nos comunicaba que estaba cansada de tanto trabajo, pega como lo llaman acá, ¿no? Y ya se iba a descansar, ¿no? En la casa, ella es trabajadora de casa puerta adentro. No, puerta afuera, puerta afuera. ¿Y dónde vivía ella? ¿Con quiénes? ¿Con su pareja? ¿Con amigos? ¿En una casa donde arriendan habitaciones? Sí, claro. Ella estuvo viviendo con el señor Jaime, ¿no? Porque, bueno, nos comentó que estaba por un tiempo ahí hasta poder ella independizarse, quería independizarse, ¿no? Su pieza libre, ¿no? Y la última vez que tuvimos comunicación con ella fue, bueno, que ella estaba en ese recinto, ¿no? En esa pieza, como le llaman, ¿no? En la pieza de Jaime Celidón. Claro, así es. O sea, ese 19 tiene que trabajar porque su jefe le pide que trabaje ese sábado. Así es. Luego de su jornada laboral en, no sabemos dónde, pero con su patrona, podríamos decirlo así, se va a la casa que arrienda y a las 22.15 es la última comunicación. La última comunicación que tenemos. ¿Qué te dijo? ¿Que estaba cansada y algo más? Claro, bueno, le comentó a mi mamá que estaba cansada de tanto de la pega que había tenido, ¿no? Y el día anterior y ya se iba a descansar, ¿no? Incluso hizo unos comentarios por parte de, como se comunica con una tía mía también, ¿no? Había unos comentarios entre ellos, ¿no? Pero don Jaime la vio ese día, el sábado 19 de enero, ¿la vio en esta casa? Claro, estuvo con él. Estuvo con él, ya. Y la vio sola, tranquila, bien. Claro, él dice que estuvieron compartiendo un momento y después tuvieron una discusión, que llegaron como un tipo de golpes, ¿no? Bueno, lo que yo no logro creer es que el señor, bueno, me dice que se puso, como dicen acá, muy curada, ¿no? Pero yo le dije, yo le recalqué al señor, le digo, pero... ¿Quién se puso curado? Bueno, mi hermana y los dos, ¿no? Estuvieron degustando, como dicen, compartiendo algo, ¿no? Entonces, yo le digo, pero es muy difícil porque yo tengo el audio, le digo, de 10 y 15 y usted me dice que a las 12, entre 12 y 1 de la mañana, ya mi hermana estaba demasiado curada. Y es muy difícil, creo, creer que una persona en dos horas prácticamente... Hay ingerido tanto alcohol. Exactamente. Ahora, yo te quiero preguntar, César, ¿cómo es la progresión ya? Usted tiene el audio a las 10, según la versión de Jaime C. León, que lo veíamos acá en la nota, es la actual pareja. ¿Ellos cuánto llevaban juntos? Bueno, con el señor Jaime, mi hermana, había tenido una primera relación anteriormente, ¿no? Entonces, termina esa relación por X motivos, ¿no? Y comienza una relación con el señor Juan, ¿no? Ya. La cual, esa relación, bueno, yo conversaba con mi hermana y era un poco tóxica. En qué forma, de que el señor era muy celoso, ¿no? Y siempre le gustaba tomar, llegaba María. El señor tiene un taller donde él trabaja, tiene trabajadores a su cargo, ¿no? Entonces, mi hermana, este, nos comentaba como que ella quería salirse de ahí y que, este, ella, este, el señor pensará que porque la estaba apoyando con algo, ¿no? Porque, como le comento, ¿no? Le vuelvo a repetir, este, mi hermana tiene su hijo allá y ella, este, migró para acá para poder, este, educarlo allá, ¿no? Ella en Perú es madre soltera, ¿no? Y a la vez también ayudaba a mi madre, ¿no? Mi madre es una persona ya de tercera edad que está délica de salud. Y que lo está pasando muy mal con la desaparición de tu hermana. Ahora, volviendo al tema, César, entonces, el punto es, tienen esta supuesta discusión según la versión que te entrega Jaime Celedón. ¿Y qué pasa ahí? Supuestamente tu hermana sale de la pieza que compartían. ¿Cómo, qué es la explicación que te entrega él? Claro, el señor... ¿En qué minuto la deja de ver? Claro, bueno, el señor este nos explica porque, como lo iba anteriormente, antes de yo venir, mi primo David es el que se encargó de preguntar, ir a preguntarnos a casa, a piezas de ambos, ¿no? Entonces, él aduce que estuvieron degustando, discutieron y él la echó en la cama y, bueno, mi hermana se molestó y se paró y él no aguantó y le dijo, ya, bueno, te hago tu maleta y ya te vas. ¿La echó? ¿Y se fue? Se fue. No le echó, en sí, se fue, me dice, ¿no? Ya. Y yo le pregunté si él vio hacia dónde se fue. Me dijo, no, yo no quise ver, ya no sé, tiró el portazo y se fue. ¿Y eso era de noche? Eso era entre 12.00 horas del día sábado y una en la mañana del domingo. Ya, entonces, ya, ella sale según la versión, claro, según la versión de don Jaime Celedón que tienen esta discusión, ella más o menos a la una en la mañana, pelean después de que habían tomado y ella sale en una dirección desconocida. Ya. ¿Él nunca más supo de ella tampoco? No, nunca más supo. Lo más raro que, bueno, desde donde provienen las sospechas de nosotros es que el señor quizás no esperó 24 horas de su desaparición para ir a poner una denuncia, como él dice, ¿no? Él aduce que él la quiere mucho, que él ha sufrido y todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si yo soy una persona, un hombre, un caballero que quiere mucho a mi pareja si no se ha casado, entonces recurro a poner una denuncia para la búsqueda de ella. Pero espérate, pero tú hablas de 24 horas. A ver, yo me pongo el caso, estábamos hablando de dos adultos, tienen una discusión, ella sale de la casa, 24 horas creo que si tuviera una discusión yo tampoco iría a presentar una denuncia por presunta desgracia. ¿Por qué? Porque ellos habían peleado, se supone. Ahora, él que hace, el día domingo, más o menos aproximadamente a las 5 de la tarde, va y le pone una denuncia por abandono de hogar a mi hermana. Ah, ¿eso lo hace ante carabineros? Eso sí, lo hace ante carabineros. ¿Y por qué no estaban casados? ¿Por qué? Eso es lo que yo le digo, ¿por qué? Porque no había vínculo de sangre, ¿en qué forma? No tienen hijos. ¿De qué le sirve una denuncia? Claro, no sirve nada. Ahora, ¿de qué le sirvió él esa denuncia? Porque cuando acá mi primo David llegó a constatar, a preguntarle, entonces carabinero entró, mi primo no pudo entrar, ¿no? Porque no le permitió, no revisó todo. ¿No te permitió entrar? No, no me permitió. ¿Tú lo conocías de antes a... No, 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 no. O sea, en el fondo, ¿tu prima Rocío no se lo había presentado formalmente? No, 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 nada. Solo llegaba ella a veces, vez en cuando a visitarnos y eso, pero... ¿Y Jaime, qué razón aduce al no dejarte ingresar a su casa, a su pieza? Como ya era tarde ya, era como las 11 de la noche, y estaba descansando. ¿El domingo? No, no, no. Eso fue una semana después. Una semana después, ya. Sí, cuando él me llama, me dice, ¿sabes qué? Porque yo recido acá en Chile, y me dice, ¿sabes qué? Anda a ver la Rocío, porque está desaparecida. Entonces yo fui a la casa de Jaime Selendón, y entonces él salió, y justamente como un carabineros, le consulté el caso. Y me dijo, sí, entonces entró carabinero nomás, revisó toda la pieza y no había nada. ¿Y cómo lo notaste a él? Un poquito nervioso, un poco nervioso. Pero igual tenía la denuncia del día domingo 20 por abandono de hogar. Porque esa denuncia me parece rarista. Cuando no eres, no estás casado, no tiene ningún sentido. No, yo nunca estuviera casado. Las constancias, porque son constancias de abandono de hogar, no son denuncias, no tienen ninguna relevancia. A lo mejor puede ser, no estamos elucubrando, o sea, afecta a algún tipo de coartada. Claro. La situación, y se la pongo para afecto a decir, abandono de hogar, no una presunta desgracia, porque si yo hablo de presunta desgracia, estaría presumiendo de que alguna desgracia le sucedió, la aconteció por las circunstancias fácticas del momento. Pero ¿qué es lo que dice él? No, no sé qué, nos pasó una desgracia. Ella abandonó el hogar. Ahora, ¿era recurrente eso de que ellos, porque usted nombró a Juan y a Jaime? ¿Juan como la nueva pareja? No, Jaime es la nueva pareja. Jaime es el pololeo. Es que pololeaba con Jaime, terminó esa relación, se emparejó, pololeó con Juan, terminó esa relación y volvió con Jaime. ¿Y hablaba con Juan usted? Sí. Sí, justamente hablamos con él y fuimos a su pieza. Y el señor, cuando yo fui a verlo a Jaime, nos dijo, vayan a verlo a Juan Gatica. Él sabe, él siempre se metió en nuestra relación y la amenazaba y todo eso. Y fuimos a la casa de Juan y entonces Juan nos dijo lo mismo. Los dos se contradicen, dicen lo mismo. ¿Y viven en el mismo lugar? Sí. ¿En el mismo inmueble, en diferente pieza? No, en el mismo sector. Los separa cinco cuadras nomás. Pero espérame, ¿qué fue la versión de Juan, de la expareja? ¿Qué dice? Porque se muestra súper conmovido, ha participado la ayuda en la búsqueda o nada. No, hasta ahora no, nada. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Con Juan, pero siempre anda curado y todo eso. Y entonces Juan me dijo, ¿sabes qué? Jaime la tiene secuestrada. Siempre hablan de un secuestro. Los dos hablan de un secuestro. Ambos se echan la culpa. Sí, se echan la culpa, pero hablan de un secuestro que la tiene secuestrada. Que él la tiene y que, por decir, Juan dice, Jaime la tiene, Jaime dice, él la tiene, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, las sospechas mías y de mi familia es por la denuncia que el señor Jaime le hizo de abandono de hogar. ¿Entendió? Es raro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega mi primo con carabineros? ¿Qué pasa? En un instante el carabinero le dice, el señor tiene una denuncia de abandono de hogar que lo respalda. Entonces, yo pregunto, o le pregunto a usted, ¿de qué lo respalda? Claro. O sea, el señor con eso, con ese documento, él quiere respaldarse que no tiene nada que ver. Entonces, tú viajas más o menos el 12 de febrero, llegas a Chile y ahí inmediatamente haces la denuncia en carabineros. Ahí como que la validan. Claro, mire, para darles un pequeño resumen de mi recorrido desde Perú. Bueno, yo vengo de lo que es la parte norte de Perú, que es Chiclayo. Desde Chiclayo a la capital de Perú hay 10 horas. Entonces, yo tuve que ir a la capital de Perú. En la capital de Perú me hizo un reportaje, el canal peruano, ¿no? ATV. Entonces, ellos me apoyaron a lo que es ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ahí yo envié un documento, una solicitud a consulado. ¿Para qué? Para que ellos puedan poner la denuncia por presunta desgracia. ¿Y se puso? Recién ahí le aceptó carabineros. ¿Cuándo fue? Más o menos fue un 7, 8 de febrero. Poquitos días de viaje. 7, 8 de febrero han pasado más de un mes y tanto, un mes y 20 días. Claro. ¿Qué les ha dicho Fiscalía, qué les ha dicho Carabineros? ¿Hay alguien que se haya acercado para darle antecedentes de cómo va la investigación? Mire, yo me estuve comunicando con la encargada de la BRUT. Porque fuimos a Fiscalía, ¿no? Entonces nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir. Nos tomaron una declaración y que el abrigo estaba, iba a tomar el tema, ¿no? El caso de mi hermana, la búsqueda, ¿no? Porque es una, es la brigada de unidad de personas, ¿no? Sí. Ya. Entonces, este, bueno, a ellos le entregaron un día 20 de febrero, si no me equivoco. Bueno, el caso fuimos y le resumí todo lo que yo pensaba y de quiénes sospechaba, ¿no? Entonces, este, le dije a la encargada cómo habían transcurrido las cosas, ¿no? Entonces yo le dije, yo tengo audios, yo tengo conversaciones escritas de ambos señores, donde ambos se culpan, se contradicen, se los envíe, todo eso, digamos. Pero, este, no sé si acá la información la darán inmediatamente porque no he tenido hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, no he tenido lo que es nada. Perdón, quiero recalcar algo. Simplemente lo que me dijo la encargada, que ella salió a hacer unas diligencias, les tomó declaraciones a ambos señores y ese mismo día fue a recorrer lo que es, para preguntarle a las personas, ¿no? Empadronar. De las personas de diferentes sectores. Entonces, hubo personas que a la señorita, no sé si a la señorita o a sus encargados, le dijeron que a mi hermana la habían visto por el sector de Mapocho, el sector de La Vega, por el sector Recoleta, todos esos sectores, ¿no? Y que la habían visto en un tema de indigente. En la calle. Sí. Entonces, la señorita me dijo, señores, te tiene que buscar por ahí porque también algunos me han dicho que la han visto en un problema de alcohol. Y yo le digo, señorita, es muy difícil eso. Yo le dije, yo le recalqué a la señorita, entonces usted creo que está tomando credibilidad lo que dicen estos señores. Porque estos señores, en una declaración que dan a carabineros, ellos hacen, quieren hacer creer que mi hermana es una alcohólica. ¿Cómo que les da la impresión que los dos se están poniendo de acuerdo? Sí, sí. Claro, porque los dos en la declaración asumen, al final asumen lo mismo. Dicen, no, Rocío es una persona, quiero recalcar esto, Rocío es una persona que es muy prepotente y no se deja dominar. Entonces yo digo, si los seres humanos no somos animales ni somos objetos para que nos dominen, entonces estos señores tienen una personalidad de ellos más bien que de ellos, ¿no? Y mi hermana siempre ha sido una persona de no dejarse violentar. ¿Ustedes creen que esto es una especie de estrategia que tiene la pareja y la expareja, que algo sucedió en que los dos podrían estar involucrados, o sea, no solo uno de ellos, sino que los dos que se culpan mutuamente y que hacen creer un poco la estrategia de que ella tenía un problema y que se fue por mutuo propio casi? Claro. Y a las dos personas se le ve como obsesionado, a las dos. ¿Obsesionado con qué? Con Rocío, obsesionado se le ve. Mire, Juan Gatica, cuando yo fui a su casa, también tenía una denuncia por abandono de hogar. ¿También? ¿Le hizo el tiempo después? ¿El tiempo después? ¿Depois que se había separado? Él le hizo en el mes de febrero, no recuerdo bien el día, pero algo por lo menos como el 8 o el 10 de febrero. ¿Ya? Pero por abandono de hogar, pero del día, creo que diciembre, el día 15. Ah, ya, pero antes que ella desapareciera. Claro, antes que ella desapareciera. Entonces, él tiene una denuncia, le hizo. Pero él... ¿Ustedes creen que cuando Rocío se va de la casa de... ¿Cómo se llama el pololo? Jaime. Jaime. Se fue a la casa de Juan y Juan. La verdad, no. No sé, no. ¿Cuál es su teoría de qué pasó con Rocío? Nosotros pensamos... Bueno, nosotros pedimos a la fiscalía pedir que investigue en el celular de ella, la geología. Geología. Sí, todo eso. Y nada. Pedimos eso, geología, las cuentas bancarias. Pedimos todo, porque ella tenía un pasaje de 8 de febrero. Su sueldo de su jefa no lo cobró, lo tiene ahí intacto. ¿En el banco? No, la jefa no se lo entregó. Porque no llegó a trabajar ya el día lunes. No llegó. Y si esto era indigente o... Pero ella cuando abandona la casa de Jaime, supuestamente según la versión de Jaime, después de esta pelea, ¿ella sale con todas sus cosas? Porque me imagino, ella lleva 8 años viviendo acá. Ah, esas cosas, sus pertenencias, su ropa, sus cosas de aseo, ¿dónde están? Mire, ella lleva una maleta ahí de la casa de Jaime. Entonces, y justamente ayer encontramos un poco, no tenía mucho. Entonces ahí tenía una cama, bueno, un ropero y todo eso. Y esas cosas las dejó en la casa de Jaime. Y en la casa también de Juan Gatica, también tiene también, como se llama, un ropero. Muebles. Muebles, sí. Usted tiene cosas en las dos casas. Sí, y entonces cuando yo fui a la casa de Juan Gatica y tenía ropa ahí, tenía ropa. Entonces yo le digo, pero ¿cómo tiene esa ropa? Me dijo, ¿sabes qué? Ella lo dejó de la vez pasada. Ya. En diciembre. ¿Cuándo se separó con Juan? En diciembre. En diciembre, sí. En diciembre. Y regresa con Jaime. Y regresa con Jaime. ¿Y en mi inmediato volvió con Jaime? Sí, porque, bueno, Jaime nos dijo que se comunicaban vía WhatsApp. WhatsApp. Y entonces... ¿Y con Juan cuánto había durado la relación? Porque primero parte con Jaime. A ver, ¿con Jaime cuánto tiempo estuvo antes de la separación? Un promedio de cuatro meses, más o menos. ¿Cuatro meses con Jaime, su actual pareja? Sí, no tengo la... Con Jaime estuvo como un año. Anteriormente. Porque tú vivías acá en Chile, como un año con Jaime. Claro, y después llegó el señor Juan. ¿Ya? Y el señor Juan estuvo un par de meses, por lo menos. Un par de meses. Terminó con Jaime y sostuvo esta relación con Juan. Sí, entonces, a los que nos cuentan, el señor Jaime decía que Rocío le contaba que Juan era muy agresivo, muy celoso. Perfecto. Con todos los celados. Entonces, el señor Jaime le dijo, ¿sabes qué? Vente de nuevo para acá. Entonces, regresó ella con el señor Jaime. O sea, se separa de Juan en diciembre, en diciembre del año pasado, hace tres meses, y vuelve con Jaime. A mí lo que me parece que es muy curioso, David y César, es que ambos, cuando Rocío se va, ponen esta denuncia en cara a verano. A mí, de verdad, yo nunca había escuchado una pareja que termina, porque estamos hablando de una pareja que termine y que vaya a poner una constancia de abandono de hogar. Sí, escuchaba en matrimonios que uno va a poner el cese de convivencia, pero tampoco vas al tiro. Vas como mucho tiempo después. ¿Entonces que los dos lo hagan? Es que eso se hace en Perú. ¿Ellos son peruanos? No, son chilenos los dos. Son chilenos. Es que por eso es raro. Es muy raro. Y nosotros le preguntamos, ¿cómo usted supo que ya no iba a regresar ella? ¿Por qué tanto se adelantó? Y lo más raro es que transcurriendo los días, porque después en un primer minuto podría ser una constancia por abandono de hogar, pero yo vi a un Juan muy enamorado, al parecer dijo yo la amo mucho, por lo tanto si pasaron los días, bueno, porque pasó de abandono de hogar a presunta desgracia, porque no hizo la denuncia. O sea, nadie hizo la denuncia, ninguno de los enamorados hizo la denuncia. Ustedes ayer pudieron conversar nuevamente con nuestras cámaras, tanto con Jaime como con Juan. ¿Han variado un poco las versiones? ¿Siguen manteniendo lo mismo? ¿Pudieron sacar más información? No, lo mismo sigue. Se mantienen casi lo mismo. ¿Pero por qué hablan de un secuestro? Si eso me parece más extraño todavía. Los dos hablan de un secuestro, que la tiene secuestrada con el cuchillo. El otro la tiene, sí. Y todo eso. ¿Pero que dónde la tendrían? Bueno, Jaime dice que Juan la tiene, ¿no? Por algún sitio, pero que la tiene. Juan dice lo mismo, ¿no? No, incluso Juan, los dos comenzaron a comunicarse en el transcurso de mi viaje con mis familiares. Perdón, ellos dos hablan. Sí, con mis familiares. ¿Con tu familia? Sí, con mi prima, con el hijo de mi hermana. Entonces, hay unos audios donde el señor Juan le comenta a mi sobrino, ¿no? Le dice, mira, yo he mandado a seguir a Jaime con unos amigos y tengo tres testigos que han visto entrar a tu mamá ahí. Entonces, yo me hago esta pregunta, ¿no? Y también creo que ustedes. Si el señor Juan sabía que mi hermana estaba desaparecida y mandó a esos amigos y esos amigos habían visto, ¿por qué inmediatamente no recurrieron a carabineros? Carabineros. ¿Sabe qué, señores carabineros? Abran esa puerta porque ahí está la señora que está desaparecida. Claro. Es obvio, muy obvio. Oye, yo estaba en conversado con el fiscal, esto le han explicado, esto para que el fiscal tome interés, porque la realidad es que yo creo que aquí esta vuelta es cortita, ¿eh? Yo creo que quiere encontrar quien... No creo que sea un caso muy difícil de poder pesquisar, o sea... Claro, con eso el fiscal principal no hemos conversado. No hemos conversado. Nunca. No. Porque al final la denuncia la interpusieron a ruego de ustedes, pero a través del ministerio... El consulado. El consulado, claro. Sí. Y ella nunca se puso... A ver, pensando, el 19 de enero, cuando ella tiene esta dificultad, en la discusión supuestamente con Jaime, de ahí en adelante ya nunca se comunicó ni con sus amigas, que haya llamado a una amiga, putza macante, tuve una pelea con Jaime, me voy de la casa, ayúdame. ¿No se comunicó con nadie después del 19 de enero a las 10 de la noche que ustedes fueron los últimos? ¿Cómo? ¿Nunca más? No. ¿Con ninguna amiga, con nada, nada, nada? No, nunca más. Al día siguiente yo le envié un video que me enviaron a mí, un video educativo, entonces salieron los doce y salió que lo vio. Pero después, más o menos en la tarde, comencé a enviarle nuevamente unos mensajes, pero ya no, salían los doce, pero sin visualizar. ¿Ustedes saben si ella tiene un diario de vida? Bueno, tenía una agenda de teléfonos, de su cuenta Homemade con sus claves, de su celular con sus claves, último celular, y yo los logré rescatar de la pieza del señor Juan. Hay un detalle que quiero recalcar que mi primo David creo que no se ha acordado, y cuando él va a preguntar a la casa, a la pieza del señor Juan, entonces... ¿Quién va? Mi primo David, entonces él visualiza la ropa, visualiza un poco de jeans, incluso el señor Juan dice, ahí está su ropa, ahí está su zapatilla, ahí hay jeans, ahí hay prendas íntimas. Mi primo, en esa primera instancia, lo ve normal. Cuando vuelve a regresar otro día, porque yo le dije, por favor, a la pregunta, entonces mi primo visualiza que había menos ropa, menos jeans. Menos ropa, había reducido. Había reducido. En esta última vez que yo ya he estado aquí, hemos ido los dos con él, ya no ha habido jeans. ¿Qué dice el señor Juan? No, solamente eso es lo que ha habido, eso es lo que dejó nada más. Ya, ahí se contradice, o sea, o fueron a buscar la ropa. Claro. O la, no sé, la vendió, no sé. Y en la punta que tenía la libreta hay hojas arrancadas. Hay hojas arrancadas. Sí, hay hojas arrancadas. No sé si se sabe ella. Eso en la casa del ex. De Juan. De Juan. Y ella nunca, nunca, nunca se había desaparecido por un tiempo, que había dejado de comunicarse con ustedes, con su mamá, con su hijo. Nunca. Nunca. En los ocho años que llevan, Chile. Claro. Sí tuvo, bueno, que perdió el celular, pero ella automáticamente se comunicaba desde un fijo. Ya. Llamaba desde un fijo, mamá o hermano, me ha pasado esto, dile a mi mamá que no me voy a comunicar muy seguido, pero ya los estoy a mano, yo estoy bien. Ahora, en la nota, y ustedes también, tú me parece, como primo, describías a Juan como una persona muy celosa. Claro. Y con él duró menos también. Claro, sí. Y ella es la relación que había terminado en diciembre. Claro. Pero a mí también me llama la atención que uno, que le abran la puerta a ustedes, que le muestren el dormitorio, que hablen. Ayer hablaron sin mayor problema con nosotros, con Hola Chile. Como que ellos, si no tienen nada que ver, están diciendo, no, no tenemos nada que ver, de puertas abiertas. Es llamativo igual, la psicología de alguien que puede ser catalogado como sospechoso. Sí, es extraño la actitud que tienen ellos de poder abrir la puerta y poder mostrar incluso evidencia que sería fundamental para la investigación. Si ustedes pesquisaron de que habían 10 jeans o 5 jeans, al final ya no hay ropa, ellos están actuando, bueno, de una manera un poco, no sé si torpe, pero a lo mejor, yo, como consejo, yo creo que aquí el tema de la fiscalía necesita al fiscal escucharlo a ustedes. Necesita, ustedes tienen que apostarse en la fiscalía porque el fiscal necesita esa información para que el fiscal le dé la orden a la policía de investigación, a los carabineros de Chile, no sé quién está investigando, porque a quién está investigando hoy en día. No el fiscal, no es que el fiscal se haga a la calle con una lupa de investigar, policía de investigación y carabineros, y esos datos, y ese raciocinio, ese razonamiento, esos datos, el fiscal no los tiene y es crucial, don David y don César, que ustedes se lo informen. Claro, miren. Se aposten en la fiscalía hasta que lo atiendan. Nosotros fuimos, fuimos incluso el cónsul, el que le habla, y primo David. En esa primera instancia no nos atendió el fiscal porque estaba en una diligencia, pero sí nos atendió el abogado. El asistente. El asistente, perdón. Entonces, lo que nosotros le estamos contando aquí, se lo narramos. ¿Y él lo anotó? Sí, lo anotó. Lo anotó todo, ¿no? Todo lo resumió. Entonces, me dijo, entonces ustedes los culpan. No, le dije, son para nosotros sospechosos. Pero háganse esta investigación. Les pedí la geolocalización del celular, si pueden visualizar las cámaras del sector, porque tengo entendido que tiene cámaras. Le dije, su cuenta bancarias, porque incluso en su tarjeta ella tiene, ella dice, haya puesto clave de tarjeta polar. Ah, en la libretita. En la libretita. Clave de mi tarjeta de ahorro. Entonces, yo todo eso se lo pedí. Entonces, le dije también que haga las diligencias en ambas piezas, porque puede haber, como hubo en el señor Jaime, hubo un... llegaron a los golpes. Entonces, puede haber que haya rastros de sangre y todo eso. Yo les pedí. En donde hay bastantes cosas curiosas, desde la expareja y la pareja que ambos van, con meses de diferencia, a hacer un abandono de hogar, una constancia de abandono de hogar. Bueno, una pelea que Rocío habría sostenido ese sábado 19 de enero en la casa de Jaime Celedón, en que don Jaime y don Juan Gatica se culpan mutuamente, en que se habla de un secuestro, que uno la tiene, que la otra lo tiene. Pero lo cierto es que hay una familia que está completamente desesperada, porque no saben absolutamente nada, hace más de dos meses, de Rocío. Rocío. En Perú está Zoila, la madre de Rocío. Señora Zoila, le queremos contar que estamos dando a conocer este caso, primero para poder ayudarla a usted y también a su hijo, que está acá en el estudio, y para también meter un poquito de bulla, para que se aceleren los procesos y podamos encontrar a su hija. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con Rocío, Zoila? Mire, yo fue la última vez que conversé, cuando ella estaba, mi hijita estaba en su trabajo, y yo la saludaba, hijita, ¿cómo estás, mamita? Y me decía, bien, mamita, tranquila, aquí, dando gracias a Dios que hay chandita, mamá, estoy trabajando. Vaya, hijita, cuídate mucho, pues, y que Dios te bendiga, por ti y todo más, porque como estaba trabajando, no podíamos conversar mucho. ¿Ustedes hablaban frecuentemente todos los días? ¿Cómo era eso? Bueno, sí, a veces hablábamos todos los días, o hablábamos dejando un día, pero no dejábamos de conversar, no dejábamos de tener comunicación con mi hijita. Y su hija le había comentado algo respecto de esta relación con Jaime o con su expareja, don Juan, ¿algo le habría dicho? Sí, 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 algo me comentó, que con su apareja del señor Jai, y él me comentó del señor Juan, y me dijo, últimamente me dijo, el señor Juan, cuando estaba, o este, mareaba, estaba un poquito tomado, y entonces dice que empezaba con su puño a golpear la pared y decía, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y señora Sos... Yo le dije, hijita, parece que no te conviene esa relación, y le dije que se apartara, que se retirara de esa persona. ¿De quién? De Juan. De Juan. De Juan, de Juan, de Juan, de Juan. Yo le dije que se... y lo sacara de sus contactos, pero parece que le dijita... Y eso, eso, señora Soyla, ¿cuándo lo hizo? ¿Lo hizo en diciembre? ¿Lo hizo después, en enero? ¿Cuándo corta todo tipo de relación con su expareja? Bueno, sinceramente, parece que no lo cortó, señorita, parece que no lo cortó, y ella, este, parece que siguió con esta relación, porque ya en este momento que ella, 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 ella ha desaparecido, me ha tomado de gran sorpresa. Yo realmente estoy demasiado consternada en este momento, estoy preocupada, sin saber, sin saber por qué, y por qué ha desaparecido, porque ella ha sido una chica bastante responsable de su trabajo, con su hijo, acá nos mandaba su ayuda económica, mi hijita, todos los meses. ¿Señora? Sí, mi hijita ha sido bastante responsable. Claro, es que yo le quiero preguntar... Vamos a preguntar algo, que me gustaría preguntarle, las últimas veces que usted habló con Rocío, ¿usted la notó bien, la notó tranquila, igual que siempre, o la notó un poco distinta, preocupada, ¿o no vio ninguna diferencia? Bueno, yo la metí tranquila pensando en mi café que me dijo mamá que estaba con el señor Juan, entonces él ha estado un poco tomado y entonces no me gustó mamá que comenzó a golpear la pared y decía que si vaya que se vaya, entonces era como una amenaza ¿no? para ella entonces yo lo único que le dije, hija apártate de esa persona ya no tengas contacto con esa persona eso fue mi consejo Señora Soyla, buenos días Sí, buenos días y respecto a usted nos habla de Juan ¿cuál era la visión suya respecto a Jaime? ¿cómo era la relación cuando su hija tuvo relación con Jaime? ¿cuál era el comentario que él le hacía respecto a Jaime? ¿también tenía problemas? ¿o solamente el problema lo tuvo con Juan? Sí, bueno el señor Jaime me comentaba que era un poco celosa ¿quién? ¿Juan o Jaime? Jaime O sea, también tenía problemas con Jaime según los datos que usted nos puede dar en la conversación de madre a hija su hija le mencionó que tuvo problemas con Juan y también con Jaime ¿eso es? Sí ¿y alguna vez le comentó su hija si ellos tenían problemas ellos, Juan y Jaime problemas de alcohol que eran un poco no sé buenos para el alcohol ¿le comentó algo así? ¿que tenía esos problemas o no? ¿o los problemas eran de celos solamente? Sí, era el problema de celos y también los dos ingerían el licor Tienen una discusión se van como hay una especie de violencia intrafamiliar y posteriormente ella sale de la casa ¿esa violencia intrafamiliar se había dado antes en la relación del año que tuvo con don Jaime? ¿o era un hecho puntual nuevo que nunca antes había sucedido? Bueno, lo que nos contó bueno, a mi familia lo que contó este Juan que en una oportunidad cuando mi hermana estuvo de pololo de pololo como se dice con ella en ese tiempo mi hermana le había conversado de que el señor Jaime era una persona un poco impulsiva y que en alguna no sé si en dos oportunidades la había amenazado con cuchillo ¿no? pero no le puedo decir sinceramente o dar fe de que eso ha sido porque eso nunca nos comentó mi hermana ¿no? entonces por lo consiguiente el señor Jaime también aduce que el señor Juan era violento ¿no? Entonces mutuamente se van tirando la pelota constantemente señora Zoila vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por tratar de saber lo antes posible qué es lo que sucede con Rocío dónde está Rocío sabemos que está tremendamente preocupada que le gustaría estar acá buscándola usted misma lamentablemente eso no se puede le mandamos un beso gigante y esperamos de todo corazón que la fiscalía y que las policías hagan lo que tengan que hacer para saber dónde está Rocío le mandamos un beso gigante y muchísimas gracias por haber estado en contacto esta mañana con nosotros ya señorita también les agradezco mucho a TV La Rey y al programa Hola Chile por estar ayudando apoyando a mi hijo le agradezco muchísimo esta noticia se funda a nivel de todo Chile para que alguien nos dé noticias de mi hija señorita es verdad que estoy muy desesperada muy preocupada sin saber sin tener noticias de mi hijita y la desagradezco y les mando un abrazo también un beso para ustedes que Dios nos bendiga que sigan apoyando a mí muchas gracias gracias señora Soila tal como lo conversábamos antes de hablar con tu mamá tú decías ella está destrozada bueno ella se trató de contener lo más posible para entregar un mensaje es una situación que de verdad nadie quisiera estar ¿hasta cuándo piensas tú quedarte acá en Chile tratando de encontrar a Rocío? bueno yo como le comenté también así me preguntó fiscalía entonces voy a decir siempre lo mismo yo no me voy a ir hasta encontrar a mi hermana hay que ser hay que pensar en muchas opciones yo soy una persona que quizás no me explico de dónde también puedo sacar fuerza para poder estar lo más tranquilo que pueda sé que puede correr el riesgo de que la encuentre con vida puede correr el riesgo de que la encuentre sin vida pero volviendo al tema yo voy a quedarme hasta que encuentre a mi hermana e irme como le dije también a fiscalía entonces le pido a ustedes bueno y también a fiscalía que me amplíen una vez que ya se está venciendo mi estadía me puedan ampliar me puedan dar los plazos necesarios claro incluso como yo le dije yo comenté en fiscalía le dije si mañana o pasado yo encuentro a mi hermana yo me paso a retirar perfecto César David les queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros cuéntenos por la confianza por haber querido visibilizar el caso de Rocío acá en nuestro programa cualquier cosa que sepamos cualquier cosa que nos llegue a nuestro programa se los vamos a hacer saber de manera inmediata cuenten con nosotros y queremos todos finalmente una sola cosa que es saber dónde está Rocío muchas gracias por habernos acompañado